Cierra el piquito. Después del ofrecimiento de Mari, yo voy a cambiar de color porque voy a favorecer a los rubios. Amarillo. ¡Ay, ay, ay! Eso, amarillo. Amarillo. Amarillo de la belleza. De la belleza cuando sea sea. Bueno, tengo una información con Integración Casanova. ¡Opa! ¿Qué pasó? Integración Cacería, ¿qué es eso? ¡Casanova! ¡Límpiate los oídos! ¡Puere piojoso! ¡Eso se hagan! Los de Integración Casanova están muy inquietos. ¡Salsa choque! ¡Uy! Acuérdense que esta gente puso la salsa choque en el nivel máximo. ¡Mundial! Pero en esos momentos ellos firmaron un contrato. ¡Casanova! ¡Ay, lo firmado, firmado está! Cuéntenlo ustedes que se la saben. Integración Casanova, la agrupación de salsa choque que comenzó en el 2008 y es reconocida por temas como el bochinche y la tusa. ¡Porque no vivo, amargao! ¡Cuál es tu tusa! Yo monto mi rumbo. ¡Cuál es tu tusa! ¡Despierta la dola siesta! ¡Despierta la dola siesta! ¡Despierta la dola siesta! ¡Despierta la dola siesta! Jason Ibargüen, su vocalista, afirma que su historia con su casa disquera no ha sido color rosa. En el año 2010 tuvimos la ocasión de sonar una canción de un palo a palo desde el Pacífico al resto de Colombia llamado El Bochinche. Firmamos esa canción, a nosotros nos buscó un agente de la compañía Codisco y nos hizo una propuesta. Nosotros con la buena noticia de que vamos a tener una disquera, dijimos que nos interesa. Firmamos un contrato de administración de obras, pero nosotros en el pasar del tiempo vemos que las regalías o sea, no son nada de lo que debe, los frutos que tiene que dar una canción como esa. Y hoy estamos ya al 2020, o sea, 10 años después, una década. Y en esa década nos hemos recibido 5 millones de pesos, con 4 canciones. ¡Despierta la dola! ¡Despierta la dola! Según Jason, en todo este tiempo han recibido muy poco dinero de esa administración de obra y la prueba son algunos comprobantes de pago. Uno de 836.247 pesos por regalías en un periodo desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 y el otro de 457.801 pesos por lo correspondido de abril de 2017 a febrero de 2018. En lo musical, nosotros los músicos somos personas que conocemos bien el tema musical y hace 10 años pues no éramos, éramos mucho más ignorantes en el tema de regalías porque uno cuando grababa, cuando uno hace música, para nosotros los músicos el dinero de nosotros está en las presentaciones. Entonces, el resto nosotros lo ignoramos, nosotros no sabemos. Entonces, es por eso que llegamos a firmar contratos como el que firmamos con esta compañía en el cual nosotros habiendo puesto la canción, el audio, el video y la promoción ellos por hacer la distribución nos daban el 15% del total de las ventas. Es decir, se quedaban con un 85%, otra compañía firmamos otra obra musical y en un año con esa compañía nos dieron más de 5 mil dólares en un año. Ellos hacían también la distribución de las canciones y nos daban el 70% para nosotros y el 30% para ellos. Si ves la diferencia. Ahora que conoce más del tema, el contrato para este cantante le parece absurdo y por eso se ha comunicado en varias ocasiones con la compañía disquera. Estuvimos buscándole un tipo de solución a este caso y porque el codisco hasta el momento está renegado en que las canciones no las van a soltar, que ellos no las van a entregar, que no van a ceder. La red se comunicó con la casa disquera y después de varias semanas esta fue su respuesta. Con respecto a la consulta de las obras de Jason y Bargüen, Integración Casanova, te informamos que dichas obras musicales no están bajo el control o administración de codiscos. Actualmente codisco se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones como productor fonográfico y los contratos con el mencionado artista o agrupación no se encuentran vigentes. Nos comunicamos de nuevo con Jason sobre este tema y él asegura que no es verdad y que no tiene ninguna notificación al respecto por parte de la disquera, como quien dice, lo que hay en este pleque pleque es un teléfono roto, así que amanecerá y veremos. Hasta las últimas cosas. Señor, mi amor, hasta las últimas. Numeral pasó por la inexperiencia de ellos, obviamente la disquera hizo su contrato, pero rico que se volvieron a sentar a hablar a ver si hay algo que sea beneficioso para ambas. Claro, claro. Y no solo para una. No vamos a atacar a la disquera porque hizo el contrato, pero chévere que ellos tengan un beneficio mayor. Mire, las disqueras colombianas son muy conscientes de eso, pero se curan en salud también porque esto va de lado y lado, la ingratitud de los artistas también los ha tenido ellos atemorizados, entonces le meten mucha letra menuda. Hay muchos que cuando necesitan a la disquera, van creciendo, van creciendo, van creciendo, pero después le dan la patada a la disquera. Y hay otros que definitivamente o cogen la disquera, pero la disquera también pasa como aquí en Integración Casanova, le hacen unos contratos que un productor, Dios mío. Hay que negociar. No importa que no sea legal, porque pueda que sea legal porque esté escrito. Hay que ver si es justo. Eso, eso. Entonces en eso sí tienes toda la razón. Con el artista, qué pecado. Ay, 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 señores. Ay, 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 ay.